Marca Joao Félix un gol al Atlético de Madrid. Tres opciones. Muestra respeto, lo celebra o hay recochineo. Tú, ¿a dónde te acercas más? Yo hay recochineo, a doble tirabuzón y haciendo la croqueta por el suelo, si hace falta. Vamos, ni dudéis, ni dudéis que lo va a celebrar y lo va a celebrar de una manera efectista. O sea, es un tipo que siempre ha demostrado... Pero un Siu delante de Simeone, por ejemplo... Un Siu, ¿te imaginas? Oye, eso estaría guapo. Un pesadita de escudo... Un Siu, tío, un Siu, lo he visto. O sea, me has enamorado. Delante de Simeone, delante de Simeone. Es un win-win. Estoy convencido que Pop va a jugar en Madrid. Mbappé va a jugar en Madrid. Llegará, imagino, Harry Kane, imagino no. Seguro que llegará Harry Kane. A mí lo de José lo me han dicho que no me lo crea. Atención, tabletas, libretas, carpetas de España. Toda España, vamos allá, venga. Lo que vas a escuchar es el episodio 282 de... La libreta de Van Gaal. Esa estúpida libreta. Es buen chaval. En Radio Marca. Es que no te conozco, Miguel. A mamar. Periodismo deportivo en Vena. Messi se queda seguro en el Barça. Me ha puesto las dos manos. ¿Será Carrón Celotti el nuevo entrenador? Ya te digo yo que imposible. Con un balón. No van a echar a Valverde. El PSG no va a fichar en su vida a Neymar. Pedro es mejor que a Neymar. Perito la frontal. Ninguna gilipollez. Vale. La victoria 1-0 del Barça ante el Atlético de Madrid tuvo un claro protagonista. Ha sido el partido de Joao Félix. Lo que está claro es que Joao Félix es el nombre de este domingo. Toda la semana se fala de mí, o bien o mal. Siempre soy tema. Después de una semana buscándolo. A nivel de club, de manera orquestada. El Cholo. Chris Mann. Después de una semana muy complicada. Con críticas de compañeros suyos. Con críticas de su entrenador, General Leti. Durante toda una semana diciendo que si no es constante. Que si se cansó. Que si tendría que haber hecho más. Hubiera demostrado una auténtica frialdad. Ha hecho un partidazo. Le pinta la cara a Joao Félix a todo el Atlético. Ha sido el partido soñado por Joao Félix. Ganar el Atleti y pintarle la cara a Simeone. En el Atlético, Simeone se llevó casi todos los palos. No hay mejor vacuna para con Barça en crisis que jugar con otro Atlético de Madrid de Simeone. Porque siempre le gana. El partido de ayer es un fracaso de unas dimensiones. Del Atlético de Madrid de Simeone. Estratosféricas. El Atlético venía aquí como si fuera el Ajax del 74. Durante 10 días hemos estado menospreciando al Barça. Es que venía casi casi el Bayern de Múnich. A jugar a Montjuic. Uy, 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 que viene el Atlético de Madrid. Uy, 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 que está en racha. No hay tanta diferencia. Uy, 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 que el Barcelona está en crisis. Uy, 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 que si el Atlético de Madrid le mete mano. Lo descarta para la Liga. El Barça iba a ser vapuleado. El Atlético de Madrid iba a dar un golpe a la Liga. Y el Atlético de Madrid, como siempre, salió a ser tercero de la Liga. Y lleváis 17 años sin ganar aquí. ¿En serio queréis venir aquí a pintar la cara al Barça? Cuatro partidos. Xavi contra Simeone. 4-0. Pero la primera parte es que ha salido muy acobardado. La D es moda. Hoy fracasó totalmente el Xolo Simeone, amontonando gente. Quería preguntarte si te ha sorprendido la intensidad que ha mostrado Joe Félix durante todo el partido. No, no hablo de los rivales, hablo del equipo nuestro. ¿Le interesaba darle un palo a Joe Félix? No se da cuenta, el Xolo, de que no le ha servido para nada. ¿De qué es peor para él? Después de meterle un palo a Joe Félix, te pinta la cara. Lo importante no es el tamaño del perro. Lo verdaderamente importante es el tamaño de la pelea en el perro. ¿Tamaño de la pelea en el perro? Sí, sí. El tamaño de la pelea en el perro. Eso es lo que es verdaderamente importante. Y el tamaño de la pelea ha sepultado a Simeone otra vez. Por un momento pensaba que estaba en el canódromo. El perro que se come al perro, no sé qué del perro. Mira, Simeone ha perdido dos partidos. Ha perdido contra el Barcelona. Y ha perdido el partido que Simeone jugaba contra Joe Félix. Está más dolido de lo que os podéis imaginar. Está dolido de verdad. Hoy no duerme, Simeone. El Atlético de Madrid estaba cómodo con su liga, con Griezmann, con la racha de Morata. Morata se va. Con un equipo que más o menos estaba funcionando. Con ser tercero, hombre, con ser tercero. Sí, por eso digo. Con ser tercero, hombre, que ya vale. Que ya vale esto. Hombre, que ya vale, que se lo compran, se lo compran. Y es un elogio y lo renuevan. Y ya está, hombre. Y ya te avanzo. Va a ser una liga entre el Barça y el Madrid una vez más. Así de claro. Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Ya está. Ya lo veremos. Damos milongas. La resurrección del superpoderoso Barcelona vale de 2-1 al Porto y 1-0 al Atlético. No, no engañes con el 1-0. No engañes con el 1-0. No, no engañes con el 1-0. No, no. El partido termina 1-0, pero tú sabes perfectamente que el partido no es de 1-0. El partido no es de 1-0. El partido el Barça lo juega para ganar y golear al Atlético. Vale, vale. Y lo sabes. Y lo sabes. Y no lo hace porque hay una cosa en el fútbol que es evidente, que es el acierto o la falta de acierto. Y ahí al Barça le falta acierto para cerrar el partido mucho más. Cuarto quedó el partido entonces. Sí, vale, vale. Oye, pues no vengas a la tertulia. Para hablar del resultado no hace falta que vengas a la tertulia. Ya quédate en casa porque ya sabemos que ha ganado 1-0. Es que ahora el Barcelona es el mejor equipo de la liga y hace 10 días casi… Desde luego, mucho mejor que el Atleti. Seguro que demostró serlo ayer. En junio lo vemos. En los días previos al partido se había hablado mucho de qué pasaría si Joao Félix marcaba. Que marcaba a Joao Félix yo lo tenía bastante claro. Cuando tú dijiste, ¿te acuerdas que había pocas posibilidades de que Joao Félix marcara? ¿Te acuerdas también de eso? No, yo eso no lo dije. Lo buscas en el copión. No, no, lo buscas en el copión. Buscas en el copión que yo dijera que la vete a Madrid. Que no había posibilidad de que Joao Félix marcara. No, 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 que no había posibilidad. Que había pocas posibilidades. No, que lo buscas, que lo buscas. Ya está el grupo de investigación del partidazo buscando. Fui yo el que dije que Joao Félix tenía pocas posibilidades de marcar. Pero no por nada, sino por la estadística. No hacía una opinión. No era ni una opinión ni una bola de cristal. Simplemente por la estadística. Porque no estaba haciendo muchos goles. No sé por qué me dio. Yo algo oído, no me acuerdo. Pero lo que sí digo es que si Joao Félix hace el resto de partidos de liga que le quedan como el que ha hecho hoy, desde luego el Barça puede ganar la liga perfectamente. Joao Félix ha sido protagonista. Sí, un buen partido lo puede hacer cualquiera. Ya lo dije ayer. Cualquiera, cualquiera. Cualquiera, cualquiera. Un buen partido. Los que estamos ya en quinto de Joao Félix, vamos a ver si lo repiten muchas veces y en partidos decisivos. Esto es así. Joao os va a dar alegrías. Pero. Pero en el tiempo esto no se prolonga. Y llegarán partidos en el frío. Y llegarán partidos en el barro. Y llegarán partidos en Europa del Este. Y Joao no aparecerá. Que es muy vistoso que hace cosas como hoy, el día que está extra motivado. Muda. Sí, pero esa motivación no la tiene cada cuatro días. Más allá de que Joao está jugando razonablemente bien, tampoco está rompiendo la pana. Te recuerdo que esto no lo hace cada tres días. Que este es su segundo gol en la liga. Su segundo gol en la liga, Jordi. Y estamos en diciembre. A tres de diciembre le has visto tres momentos brillantes a Joao Félix. No, 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 más momentos brillantes. No, no, brillantes de verdad. Más de tres. No lo recuerdas. Joao Félix está siendo un jugador importante en el Barça. Y está jugando casi todos los pelotas. Se va a convertir en ídolo porque ya es el nuevo anticristo. Los del Madrid no lo quieren. Con una particularidad. Y los del Atlético tampoco lo quieren. Se ha convertido Joao Félix en el futbolista más odiado de la historia del Atlético de Madrid. Por delante de otros grandes odiados como por ejemplo Courtois o Hugo Sánchez. No sé si la palabra es el más odiado, pero sí es uno de los que más rechazo ha generado. Se puede decir ya que Joao Félix es el Judas del Atlético de Madrid. El número uno, el que está más arriba. Vaya, va a titular, eh. Pregunto, pregunto. ¿Lo suscribes? ¿Lo subrayas? Es un ingrato. Parece que los periodistas y aficionados del Atlético le tienen ganas a Joao Félix. Sin contar las somantapalos que le han dado a Joao Félix. Sobre el terreno de juego aguantó bien los palos que le pegaron los compañeros, eh. Porque allí le dejó tarjeta de visitas todo el mundo. Creo que hubo entradas fuera de lugar, piques fuera de lugar. Joao Félix fue objetivo de entradas muy feas. Podríamos asegurar sin miedo a equivocarnos que Joao Félix tiene casi más amigos en la plantilla del Real Madrid que en la del Atlético de Madrid. ¿Has hablado con todos los que eran tus compañeros del Atlético de Madrid? Sí, claro. Me llevo bien con todos ellos. Creo que se confirma que no dejó muchos amigos en el vestuario del Atlético de Madrid. Porque le han dado hasta en el cielo del paladar, excepto el médico del Atlético. No creo que haya quedado nadie sin pegar a Joao Félix, eh. Sin duda, lo que más dio que hablar tras el partido no fue tanto el gol de Joao Félix como su celebración. Teníamos el morbo, la curiosidad de ver cómo iba a ser el partido de Joao Félix. Pues le ha ido bien, la verdad. Yo no sé quién dudaba de que Joao Félix podía no celebrar un gol frente al Atlético de Madrid. Anda que lo tenía claro Joao Félix, que iba a celebrar el gol con todas las consecuencias. Lo ha celebrado, eh. No, ha sido espontáneo. Fue como un alivio por todo lo que he vivido, principalmente el último verano. Yo creo que lo único que no ha hecho es besarse el escudo, eh. Pero sí hubo un beso. Aquí al lado del beso, Joao Félix. Es bastante sencillo. Joao Félix marca en esta portería. ¿Qué hay detrás de esta portería? Los aficionados de la Atlético de Madrid. Marca Joao y se marca un Bellingham. Joao Félix marca. Se sube a la valla. Cuando va camino del centro del campo, se gira y pone esos morritos en forma de beso. Un piquito. Intinación en el vestuario del Atlético de Madrid por la celebración de Joao Félix. Yo creo que un equipo de fútbol cuando pierde un partido es más tan importante. Lo último que le preocupa es que un tipo haya un celebrón. Y eso lo ha Jiménez, que le ha dicho en el campo a Joao Félix que eso que ha hecho no se puede hacer. Jiménez está ahora mismo pensando en Joao Félix en vez de que ha perdido el partido. Bueno, pues nada, Cañete. Que te venga a ti el cum laude y haces tu cama. No, que sí, que lo he visto yo eso todas las veces. Tú hablas de todo y sabes de todo, chicos. No, de todo no. Pero que todas las veces que yo he jugado al fútbol muchos años en equipos y tal cual, esto y el otro. Y yo me acuerdo que siempre que perdíamos estábamos jodidos con el que había celebrado el gol. Jiménez se va por él cuando se da cuenta de que ha lanzado un beso a los 500 seguidores. No, Jiménez no ve eso, el beso. Ah, vale. ¿Te pareció bien, mal, regular, irrespetuoso, contenido excesivo, retador? No, un calificativo rencorosa. Rencorosa. Sí, sí. A mí no me parece una provocación, pero sí que denota pocas luces. Él podría haber quedado hoy como un señor y no lo ha hecho porque no lo ha hecho. Vamos a ver, que si buscamos que yo feliz sea humilde, eso no lo vamos a encontrar nunca. Él es un tipo rencoroso, es un tipo que siempre ha manifestado, siempre esa rabia que tiene no se la aguanta. Ese jugador no tiene el más mínimo sentido de la educación, de la sensibilidad. Se lo podría haber ahorrado. Lo que pasa es que es un chico que no quiere el Atlético de Madrid, lo lleva a gala. Es evidente que es rencor lo que tiene el chico dentro con la situación que ha vivido en el Atlético de Madrid. Es que ni un cariñito, es que hasta lo retó allí casi un duelo ahí a espada, Jiménez. Ni una tenue sonrisa, ni nada. Todo lo que él hace o dice en relación al Atlético de Madrid está cargado de rencor. Cero apego por un club en el que ha estado muchos años, un mínimo de respeto. Yo creo que hay que ser respetuoso con el equipo que te ha traído a la élite del fútbol. Y luego que sigue perteneciendo a ese club. Es que todavía perteneces al Atlético de Madrid, macho. Es en gratitud, no sé a qué se debe. Es una celebración bastante normalita, eh. Ni da cuatro volteretas, ni se señala el escudo, ni tal. Que da un beso. Bueno, sí, envía un beso, pero vamos. ¿Qué queríais que hiciera? Que se metiera 14 goles en propia puerta y pidiera perdón y se arrodillara. Joder, es que es el Atlético el que no lo quiere. Oye, si en cualquier celebración con Morbo hubiera un beso de por medio, prefiero eso que cualquier acto más agresivo. Ni creo que se merezca muchos minutos de radio que un futbolista mande un beso discreto a la afición que solo lo hubieran visto. Parece mentira, Miguel. El que parece mentira. Joder, que depende de cómo te toques el beso, ¿no? Tú estás tan inocente, coño, que es un beso. Y luego, cuidado con los besos, no con sentido. Cuidadito con esos besos, eh. Venga, os espero hasta dentro de dos meses y medio cuando vuelva a marcar yo. ¡Qué malo que eres! Y hasta aquí el Notcast 282. El próximo, aparte de ser, sí, el 283, será también el último de este año, de 2023. De momento, vamos con la Bonus Track. Bonus Track. Felipe del Campos, compañero, es periodista de Gol, Televisión... Gol Play. Gol Play, perdón, Gol Play y de Radio Marca. Y ha escrito un libro que se llama Buenas noches y buenos goles, que es una forma que tiene él de saludar también en la radio habitualmente. Correcto. Y es un libro que trata sobre el periodismo deportivo. ¿Qué te hace pensar que esto le importa a la gente? Yo creo que el periodismo deportivo, los profesionales de periodismo deportivo están en la calle. Creo que es una... Algunos están bastante en la calle, sí. Es una profesión que siempre ha estado un poco como mirada por encima del hombro, como con desprecio. Y yo tengo mi teoría, que es que Juanma Castaño podría presentar perfectamente el intermedio. Marca Joao Félix, un gol al Atlético de Madrid. Tres opciones. Muestra respeto, lo celebra o hay recochineo. Tú, Hugo, ¿a dónde te acercas más? Yo hay recochineo, a doble tirabuzón y haciendo la croqueta por el suelo, si hace falta. Vamos, ni dudéis, ni dudéis que lo va a celebrar y lo va a celebrar de una manera efectista. O sea, es un tipo que siempre ha demostrado... Pero un Siu delante de Simeone, por ejemplo... Un Siu, ¿te imaginas? Oye, eso estaría guapo. Un pesadita de escudo... Pero no, un Siu, tío, un Siu, lo he visto. O sea, me has enamorado. Delante de Simeone, delante de Simeone. Es un win-win. Estoy convencido que Pop va a bajar en Madrid. Mbappé va a bajar en Madrid. Llegará, imagino, Harry Kane, imagino no. Seguro que llegará Harry Kane. A mí ni de José lo me han dicho, yo no me lo creo. Atención, tabletas, libretas, carpetas de España. Toda España, vamos allá, venga. Lo que vas a escuchar es el episodio 282 de... La libreta de Van Gaal. Esa estúpida libreta. Es buen chaval. En Radio Marca. Es que no te conozco, Miguel. A mamar. Periodismo deportivo en Vena. Messi se queda seguro en el Barça. Me ha puesto las dos manos. ¿Será Carloncelotti el nuevo entrenador? Ya te digo yo que imposible. Con un balón. No van a echar a Valverde. El PSG no va a fichar en su vida a Neymar. Pedro es mejor que Neymar. Perito la frontal. Ninguna gilipollez. Vale. La victoria 1-0 del Barça ante el Atlético de Madrid tuvo un claro protagonista. Ha sido el partido de Joao Félix. Lo que está claro es que Joao Félix es el nombre de este domingo. Toda la semana se fala de mí, o bien o mal. Siempre soy tema. Después de una semana buscándolo. A nivel de club, de manera orquestada. El Cholo. Chris Mann. Después de una semana muy complicada. Con críticas de compañeros suyos. Con críticas de su entrenador. En el Atleti. Durante toda una semana diciendo que si no es constante. Que si se cansó. Que si tendría que haber hecho más. Hubiera demostrado una auténtica frialdad. Ha hecho un partidazo. Le pinta la cara Joao Félix a todo el Atlético. Ha sido el partido soñado por Joao Félix. Ganar el Atleti y pintarle la cara a Simeone. En el Atlético, Simeone se llevó casi todos los palos. No hay mejor vacuna para con Barça en crisis que jugar con otro Atlético de Madrid de Simeone. Porque siempre le gana. El partido de ayer es un fracaso de unas dimensiones. Del Atlético de Madrid de Simeone. Estratosféricas. El Atlético venía aquí como si fuera el Ajax del 74. Durante 10 días hemos estado menospreciando al Barça. Es que venía casi casi el Bayern de Múnich. A jugar a Montjuic. Uy 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 que viene el Atlético de Madrid. Uy 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 que está en racha. No hay tanta diferencia. Uy 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 que el Barcelona está en crisis. Uy uy uy. El Atlético de Madrid. Uy uy. Uy uy. Uy uy. Uy uy. 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 Uy.